Va el pulpo Tengo comidas Tanquear los grapos Lo voy a pegar Lo voy a mover Lo voy a mover Y sacalo de la otra Ya esta Ya esta pegando la patita Mira Que paso Es el Es la cadena no Estaba tras de el Y se gira el boss Por la cadena, lanza la cadena Osea nadie debe de estar en la parte de las marcas Nadie se debe de parar ahí Que le estaría dicho los mele Osea Si tu sale la cadena de el Y no te dejas que te sujen En las marcas nadie Por seguro Ahí esta morado Tengo lo mismo Hay que hacer 3 marcas ¿Puedo levantar gente? Levanten a meta Porque Belfer no hace mecánica Si no se pongan donde están las marcas Ahí sale y los va a matar Ya está acá ya Es el violeta Mira ahí está el de la marca Ese de la marca no se movió Si El nieve ¿Quién era? Creo que esa parte de Google no lo están entendiendo El que tenga la flechita se tiene que ir a A caer ahí, a caer ahí Lo tomo yo, lo tomo yo Yo lo puedo tomar si quieres eh Ahí está Ah pero ese era el físico El de físico si no lo puedes tomar Igual lo puedo No te lo emiten amigo watching No Dios que soy Pelele ¿Por qué? No te lo emiten No te lo pare No te lo emiten Yo creo que voy a ver No te lo emiten No te lo emiten No te lo emiten No te lo emiten Ahí va a salir Lo tomo yo Oh no, se murió el pulcado Y otra cosa que no se paga Es que es que se paga una Kenny Voy a morir, voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Agarro el de melee Este es Steven Ahí llegó, ojalá me Ahí está el físico Ahí está el de tanque, bien Ok Ya me Tenemos Va a haber un reset Ya se van Bells Es ahí Es Bells Es Bells Calme Va a querer un atras Ahí donde está Switch Ya no lo puedo tomar Ahí, ya no lo puedo tomar Pues Switch lo va a tomar Ah, ya, cuidado Ok Eh, Kratos, levantate de ahí No puedes hacer esto Si, ya no me puede instalear Ya No puedes hacer esto No puedes hacer esto No puedes hacer esto ¿Tres veces? Sí Sí Como así caer ¿Papá? 18 18 8% para el paseo Va a querer 1 y yo aquí me quedo ¿Otra vez, hombre? Yo aquí me quedo, yo aquí me quedo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no Consista bah episode Ya, ya va a cambiar Ya estoy en una esquina Vete, vete a la otra esquina Y me lo quitas cuando venga Vete, vete, vete Vete, vete, quítemelo Hablan de peces, de peces los healers Peces, los tanques y coladines Que puedan dar un tiempo, también talen Ya Ya se mató No hay res, no hay res A mi revive A mi revive No, no, no Miski, se vive en el pijeres A mi, de mi me vi Ya lo gastaron Ah, ya lo gastaron ¿Y alguien tiene taunt? Se echa a correr Punky, lo estoy persiguiendo, Punky Punky, compa atrás, un Punky Ok, te damos a los dos Uy, chizo el muerto, el pinche Punky Corre, calla, corre Le dimos la espalda Yo bien duro, eh Uy, pues vale La mujer pesa Por atrás Dale, dale, dale Dale, dale No, mataron a la mujer pesa Ya, ya lo matan Ya lo matan Vamos bebé, confiamos en ti Bebé Excelente Y ahora que ya se matamos esta en normal para irla avanzando Porque ya no queda mucho tiempo para irla a ver otra pelea Son 15 minutos Igual hay que limpiar, eh Hay que limpiar No, no No, no, no 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 Gracias.